A nosotros nadie nos dijo, este, hagan esto o hagan lo otro. No, una decisión autónoma y responsable de nosotros. Rapidito nos vamos con Alex Paredes, él es congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Bienvenido, congresista Paredes, a Exitosa Perú. Hola, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Sí, buen día. Hola, ¿cómo está? Buen día, congresista Paredes. Yo acabo de conversar con la congresista Margot Palacios y lo que nos dijo es que el presidente de la República lo han invitado a que renuncie y prácticamente lo van a votar, porque ya Cerrón lo ha dicho. Entonces, renuncia o no, lo van a votar del partido de Perú Libre. Y lo que ha dicho Margot Palacios es que lo votan o lo invitan a renunciar porque él ha estado hablando con varios congresistas para partir la bancada de Perú Libre. Ha puesto como ejemplo al Bloque Magisterial, ha estado llamando para fomentar el divisionismo. Yo le dije, pero de repente el Bloque Magisterial se quería ir porque no coincidían. No, que ha sido el presidente de la República. ¿Ha sido así, congresista? Para nada, Karina. Creo que las personas, cuando ya tenemos cierta edad, podemos decidir. Las personas que tal vez no tienen esa línea de conducta pensarán que no somos iguales. Si no somos iguales, pues, ¿no? El conjunto de maestros que llegamos al Congreso participando, porque no podemos negar por el Partido Político Nacional de Perú Libre, a invitación del profesor Pedro Castillo Terrones, decidimos en su momento tomar una decisión enmarcado en el reglamento del Congreso de la República, que es el que rige nuestro actuar actual. Y eso es lo que hicimos. A nosotros nadie nos dijo, este, hagan esto o hagan lo otro. No, fue una decisión autónoma y responsable de nosotros. Y usted que ha estado allí adentro de Perú Libre, ¿qué cree que quiere Serrón con esto? ¿Qué le ha dicho a toda la población? Bueno, yo no puedo estar en la mente y en los deseos del señor Vladimir Serrón. Yo nunca he tenido problemas con él, ni con ningún militante del Partido Político Nacional Perú Libre. Así es que nosotros no vamos a levantar, como se lo dijimos en su momento, al profesor Waldemar Serrón, vocero, en una reunión de manera sincera y transparente. Le transmitimos nuestra decisión y él la supo entender y no salimos peleando con nadie. Allá los que quieren pelear con el aire, por eso es su problema de ellos, pero nosotros no. Pero se ve poco elegante, ¿no? Que inviten al retiro, si no lo votan al presidente de la República. Se queda solo, así como, no sé cómo decirle, poco elegante. Yo creo que las formas es lo que falta mucho a la hora de hacer política, ¿no? Y eso no le hace bien. Porque, si bien es cierto, el profesor Pedro Castillo Terrones, en su momento se afilió al Partido Político Nacional Perú Libre, se afilia, toma conocimiento de un estatuto y en base a él se conduce. Si ellos consideran como institución política que ha habido una transgresión, ¿no? A sus lineamientos, a sus artículos, simplemente que procedan conforme a ese estatuto. Ahora, si han tomado una decisión y el mecanismo, ojo, del estatuto, en algún artículo, dice que por acuerdo de este comité o comisión política, bancada, etcétera, se puede invitar al retiro de cualquier militante, bueno, ojalá lo hagan así, ¿no? Porque cuando yo escucho, falta pues la frase, de conformidad al artículo tal del estatuto, se ha decidido o se ha acordado a hacer tal cosa. Me imagino que dentro de la formalidad que tienen que tener las instituciones políticas le habrán remitido pues una carta, un oficio. Así ha sido. Así ha sido. Justamente. Muchísimas gracias a Alex Paredes.